Es relevante, sobre todo en un momento donde la sociedad venezolana ha perdido tanta confianza y con razón, la gente se siente defraudada, y no sé si te lo comenté en la última vez que hablamos, y herida, y traicionada, lo que decía, que no sé si te había comentado, fue una experiencia que tuve en contacto con Guayabal, en un lugar, y por eso fue en un ambiente, pero nosotros hablamos después de eso, o sea que es posible que te lo haya comentado, porque me impresionó mucho. Y fue esta mujer que me agarra en Guayabal y me dice, mira María Corina, a mí el chavismo no me traicionó, porque yo nunca esperé nada de eso, a mí esa gente es maldad pura, a mí me traicionó la oposición en la que creí, a la que seguí, por la que arriesgué mi vida, mi familia, mi patrimonio, mi casa, mi trabajo, mi negocio, todo, y me traicionaron. Entonces, hay una situación de profunda decepción, y de que la gente dice, todos son iguales, ninguno creo, y hay que tener mucho cuidado, porque yo sí creo que hay que entender que en estos sistemas de mafia donde hay tanto dinero, y esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad, ha pasado muchas veces, se utilizan esos hilos, ¿sabes?, de la corrupción, del chantaje, para ir infiltrando y cooptando gente. Y cuando hay gente buena, y no piden nombres, porque la verdad que sobre eso sí prefiero no personalizar, pero no los han habido, gente en que en estos 20 años yo hubiera puesto mi vida en sus manos, y hoy están activamente operando para las tiendas, ya, con las caretas que te ha dado, eso pega, eso pega en el alma. Así que, yo digo, le quiero decir a esos venezolanos que se sienten defraudados y presionados, yo también, yo también lo siento. Y además creo que me he equivocado de haber, en algunos momentos, confiado o pedido confianza. Todas las veces lo hice pensando que era lo correcto y lo que permitiría avanzar en la liberación del país. Ahora, no ha sido en vano, porque no siempre. Y yo creo que parte de lo que el país hoy entiende es que, si esto es un conflicto, y lo es, tu última generación, una guerra asimétrica, como algunos lo califican, si tú tienes tu Estado Mayor infiltrado por personas que le reportan a quien te declaró la guerra, es decir, a tus enemigos, no hay manera que puedas lograr la victoria. Y eso es un paso doloroso, pero indispensable, de entender quién es quién, para poder volver a confiar y asumir una nueva etapa de lucha. Ahora, yo sí le quiero decir a los venezolanos que si hay alguna cosa, les quiero que tengan seguro, es que, esté donde estén, me escuchan o no me escuchen, a veces yo decido bajar la voz y que los acontecimientos por sí mismos se desarrollen y demuestren su naturaleza. Yo no paro de trabajar por la liberación de nuestro país un instante en mi vida. Mi compromiso contigo y con cada uno de los venezolanos, ¿sabes? Nosotros vamos a reunificar a cada una de nuestras familias en un país donde va a existir justicia, donde va a ser actuar con decencia, donde se va a saber la verdad, donde podremos abrazarnos y reencontrarnos en nuestras diferencias con respeto. Y, por supuesto, eso solo es posible libertad. Hay que sacar a estos criminales y poder, punto. No acepto ningún esquema de convivencia. ¿Pero sacarlos cómo? Como van a salir, Napoleón, como salen los secuestradores. Y uso esta analogía porque creo que, en términos de teoría de juego, es la que mejor describe la situación venezolana. Nosotros estamos en una situación de secuestro con rehenes prolongados. Y los secuestradores, en este momento, cada día que pasa están mejor, no están peor. Por lo tanto, no tienen incentivos para aceptar ningún término de negociación que implique su salida del poder. Por eso, todo esto que hagan México, Noruega, todas estas cosas que dicen, no van a ir a ninguna parte porque, en el fondo, no están dados los incentivos para que el régimen ceda el poder. Entonces, como secuestradores que son, hay que crearles las condiciones donde cada día estén peor. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Podemos solos? Y por eso, yo hace unos años, bastantes años, dije, solos no podemos. Eso no significa que nosotros no tengamos que llevar la batuta. Esto no significa ceder a otro país la dirección política de esta lucha, por el amor de Dios. Jamás, ni que los venezolanos no tengamos muchísimo. Pero, al decirte solos, no podemos decir, estamos enfrentando criminales transnacionales con proyectos biopolíticos, donde está Rusia, Irán, China, Siria, Turquía, Cuba. Yo veo lo que está pasando ahorita. Yo recuerdo hace 10 años, cuando yo hablaba sobre las relaciones, más de 10 años, de este régimen con los rusos y los chinos y los iraníes. Y me decían, exagerada, loca, alarmista. Pero esto no es de bonas. Esto tiene muchos años, me parece. Entonces, un conflicto de esta naturaleza implica que las fuerzas en Occidente también tienen que organizarse por su propia y legítima defensa. Por su propia y legítima defensa. No solamente por un tema humanitario, que ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, que tiene, obviamente, implicaciones éticas. Por un problema, un conflicto armado que está creciendo todos los días y basta con ver lo que está pasando en Apure, o en las tejerías, o en barrancas de Loninoco. Y por un tema de seguridad hemiférica y seguridad nacional de los Estados Unidos. En este momento, los Estados Unidos tienen otros conflictos, otros escenarios que han hecho que la prioridad de Venezuela se descienda y que por lo pronto dicen, no me alborotan el avifero. Ahí está la responsabilidad de la dirección política. ¡Gracias!